Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos un día más con toda la actualidad local en el municipio de Mogán que ya les hemos resumido. Hoy martes 14 de mayo de 2024. Estas son las noticias. Comenzamos. Esta mañana tenía lugar un pleno extraordinario para designar a los miembros de las mesas electorales europeas mediante sorteo. Este martes 14 de mayo se ha celebrado una sesión extraordinaria y urgente del pleno de Mogán para designar a los integrantes de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el domingo 9 de junio. La designación se ha realizado por sorteo con un programa informático, logrando en pocos minutos la selección aleatoria de los 216 componentes de las 24 mesas electorales del municipio. El presidente y los vocales de cada mesa son designados entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 75 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. En Mogán han entrado en el sorteo un total de 11.392 personas. Y en el día de ayer Mogán se convertía en anfitrión, ya que acogía la nueva reunión de la FECAM, que además era precedida por el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, y contaba con la presencia de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. El Ayuntamiento de Mogán ha sido anfitrión este pasado lunes 13 de mayo de la Comisión de Turismo de la Federación Canaria de Municipios, en la que se ha analizado la situación actual del decreto de seguridad en las playas, tras su anulación por el Tribunal Supremo, así como el anteproyecto de ley de vivienda vacacional. La comisión presidida por el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, contó con la participación presencial de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y representantes de los municipios de Tías, Teguise, Adeje, Puerto de la Cruz, Valle Gran Rey, San Bartolomé de Tirajana y Arona. Durante la reunión celebrada en el Centro Cultural El Mogán, entró por videollamada el presidente de la Comisión de la Administración Pública y Seguridad de la FECAM, Francisco Ata, para actualizar la situación de derechos de medidas de seguridad y protección de las playas, tras su anulación por sentencia del Tribunal Supremo el pasado septiembre. La FECAM mantiene la necesidad de empezar a trabajar con congresión en la redacción junto a Gesplan de una normativa que pueda ofrecer seguridad a cada uno de los municipios de costas de Canarias y para ello están abiertos a escuchar las ideas que puedan proporcionar los diferentes territorios y a tener en cuenta las circunstancias e idiosincrasia de cada isla, de modo que se establezcan medidas posibles de aplicar por los ayuntamientos. Por otro lado, se trató el borrador del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas impulsado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, cuyo plazo de exposición pública finalizó el pasado 9 de mayo, llegando a recibir más de 3.000 alegaciones. Por último, se expuso el plan de trabajo propuesto a seguir por la Comisión de Turismo de la FECAM hasta 2024. Y en el día de ayer también tenía lugar en Veneguera esa procesión de antorchas en honor a la Virgen de Fátima que iluminaba ese popular barrio moganero. Anoche el barrio de Veneguera se iluminó con las antorchas que portaron su vecino durante la procesión de la Virgen de Fátima tras una emotiva misa. A esta celebración, que conmemora la primera aparición de la Virgen, se unió una comitiva en la que no faltaron desde los más jóvenes a los mayores de la familia de la zona, así como la alcaldesa de Mugán, Onalia Bueno y concejales de la Corporación Municipal. Durante el recorrido, los asistentes portaron las características antorchas encendidas que identifican esta procesión, finalizando junto a la iglesia con el encendido de unas cascadas de fuego y vítores a la Virgen. Con esta festividad, que tiene lugar cada 13 de mayo, culminó otra edición de la Semana Cultural de Veneguera, que arrancó el día 10 de este mes con un programa de actividades para toda la familia, organizado por la Comisión de Fiesta de Veneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mugán. Y pasamos a conocer ya la previsión del tiempo, que parece ser que hoy trae una novedad. A partir de hoy, se ha decretado la prealerta por fenómenos costeros, especialmente en la isla de Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma. Hay que tener mucho cuidado. Comenzamos por esta provincia, principalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como les decía, hay que tener especial cuidado con esos fenómenos costeros, principalmente en las islas más occidentales. La Palma y La Gomera también deberán de tener un poquito de cuidado con los vientos fuertes que continúan haciéndose cada vez más intensos, sobre todo en zonas centro y norte de estas islas. Soplará en esta ocasión de oeste a este y será bastante acentuado en la última mitad del día de mañana. En cuanto a la isla de Tenerife, continúa el tiempo bastante inestable y sobre todo en el sur, vendrán las nubes a copar toda la actualidad, dejando algún posible chubasco aislado y puntual. En la provincia de Las Palmas, Gran Canaria es la única isla afectada por esos fenómenos costeros que están en prealerta en el día de hoy. Y en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, pues también se repite un poco la misma tónica. Las nubes vuelven a ser protagonistas, bajan un poquito las temperaturas, especialmente en Lanzarote y algún que otro chubasco muy débil en la isla de Fuerteventura al norte. En general, los cielos estarán despejados y también podremos disfrutar de día de verano al sur de ambas islas. En cuanto a la isla de Gran Canaria y de manera un poquito más detallada, podemos comprobar cómo las nubes están en la zona centro y norte. En este caso no hay probabilidad de chubascos y sí hay que tener especial incidencia en el viento, que también, a diferencia de otras islas, continúa con esta incidencia. Hay que tener especial precaución en las zonas sur y sureste con estos fenómenos costeros que, insisto, estamos en prealerta, pero están bastante fuerte, por lo que la alerta se puede activar de un momento a otro. Así que mucho cuidado en zonas de costa. Y en el resto de la isla, en cuanto al sur oeste, pues los cielos estarán completamente despejados y alguna que otra nube alta en zonas de interior. Y en el municipio de Mogán, pues las temperaturas, cierto que en cuanto a las máximas han bajado un gradito respecto al resto de la semana. 18 grados de mínima, continuará este fresquito ya por la tarde que poco a poco se irá implantando y de resto los cielos estarán completamente despejados. Como decíamos, alguna que otra nube alta en el interior del municipio, pero de resto, pues días completamente veraniegos, con temperaturas un poquito altas, quizás entre los 28 y 30 grados en la primera mitad del día de mañana. Y aquí concluimos esta información por este día de martes. Muchísimas gracias por estar ahí y confiarnosla. Recuerden, volvemos mañana. No nos abandonen. Hasta mañana. Sean felices. Gracias.